El presidente Petro ha encendido las alarmas ante el robo de más de 80 millones de dólares en petróleo colombiano, lo que según él puede involucrar a los empresarios y sectores más pudientes del país. Todo inició con la investigación a cargo de la Interpol, la Dijin y la Fiscalía, donde se logró incautar lujosos bienes pertenecientes al menos a 17 empresarios colombianos. Esta investigación surge debido a la conexidad de siete investigaciones llevadas a cabo por la Dijin y la Dirección de Carabineros desde el año 2016 al año 2023, donde se determinó la actividad criminal de apoderamiento y contrabando de hidrocarburos por parte de esas cuatro organizaciones criminales que se dedicaban a la mezcla y comercialización del hidrocarburo legalmente adquirido. Utilizaban para ello empresas fachadas, siendo la principal víctima de copetrol, con una afectación de más de 60 mil millones de pesos. La investigación inició por el misterioso movimiento de buques panameños que llegaban a los puertos del Caribe con destino a Asia y Europa. Según las autoridades, confirmaron que los buques transportaban miles de barriles de petróleo colombiano robado que llegaban a los puertos. Por otra parte, se estableció que realizaban el contrabando de hidrocarburos por las vías nacionales hasta el municipio de Buenantura, donde era recepcionado y almacenado en lugares especializados. Se reconoció también que se importaba crudo liviano en grandes cantidades, desde Venezuela para nacionalizar en Colombia. Luego era transportado en vehículos tipo cisterna por las vías nacionales hasta tanques de almacenamiento en el puerto de Arranquilla, a las plantas residuales constituidas por los jefes de la organización. Ante el uso de empresas fachada y la vinculación de importantes empresarios a la investigación, el presidente Petro encendió las alarmas e hizo un llamado para conocer toda la verdad. Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien, de los sectores más pudientes del país. Deben investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. Los delincuentes no solo exportaban el crudo colombiano de manera irregular, también ingresaban irregularmente petróleo venezolano para distribuirlo y venderlo en el país.